Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de su servidor, Gerardo de la Huerta. Esto que es opinión en serio para todos ustedes. Gracias por su atención, por su preferencia, por su apoyo. Y sean bienvenidos, amigos. Hoy tema único, esto que se ha desatado a raíz de la filtración, de la filtración de una investigación ordenada en contra de Arturo Saldívar. Y bueno, pues esto ha generado un revuelo, pero ahora sí que es muy interesante, ¿no? Ya hemos visto, ya hemos visto que sale el presidente Andrés Manuel López Obrador a defenderlo. Arguyen todos los de Morena, todo el clan manipulador, el mismo Saldívar, todos arguyen este asunto de que pues viene de una denuncia anónima. Oh, pero resulta ser de que ya no va a quedar esto en una denuncia anónima. Y les voy a presentar aquí por qué en un momento más. Vamos a comenzar por ver lo que dijo el presidente y hay que contrastarlo con lo que, como siempre les he comentado, pues el presidente se calla. Esto es bien interesante, miren. Vámonos a la defensa de AMLO, de Arturo Saldívar. Y ahora hay un debate en contra del exministro Saldívar y dejaron entrar una denuncia anónima y le dieron celeridad, justicia pronta y expedita. Y ahora pues ya se sabe que es una especie de venganza en contra del ministro Saldívar. Es una especie de venganza. Ahora ya se sabe qué elementos hay, qué pruebas hay de que se trata de una venganza. ¿Qué pruebas hay? Fíjense nada más porque les digo, las mañaneras son para eso, para adoctrinar. ¿De dónde ha habido una sola prueba de que se trata de una venganza? Eso de que se trata de una venganza son dichos del presidente. Son dichos de todo su clan manipulador. No, señores. Arturo Saldívar no es lo que nos quieren pintar. No es lo que nos quieren pintar. Y eso es lo que uno debe tener muy presente a la hora de que escucha detalles así como los que dice López Obrador, de los que quiere darles impunidad. Porque hay que dejarlo claro. Y no estoy hablando meramente en una cuestión de impunidad penal. Estoy hablando ante la sociedad, ante la opinión pública. Bien, vamos a terminar y ahorita voy a ahondar más en esto. Vean lo demás que dijo el presidente en esta parte. De que tiene todo nuestro apoyo, nuestro respaldo, nuestra confianza. Yo lo considero un abogado íntegro, un ex miembro de... Dice que lo considera un abogado íntegro. Así dijo el presidente. Así como considera íntegros a todos los que ha metido, a todos los que ha metido allí a su cuarta transformación, a servirse con la cuchara grande del país. Y claro, el presidente no menciona sus antecedentes. Es como ahorita que está el tema, que se está hablando de lo de las pensiones y esto que pues muy seguramente van a terminar aprobando, de este fondo de pensiones del bienestar. Imagínense que se va a financiar con lo que está recabando el instituto para devolverle al pueblo lo robado, pues ni siquiera la mañanera López Obrador ha sido para informarnos cuánto ha recuperado de lo robado el instituto para devolverle al pueblo lo robado. No, que se va a financiar con lo de las obras, por ejemplo. Con las utilidades, ¿con las utilidades de qué? De sus obras. ¿Cuáles? Porque de aquí a que tenga utilidades mexicanas de aviación, de aquí a que tenga utilidades el aeropuerto de Santa Lucía, de aquí a que se vean utilidades del Tren Maya, que por cierto ya había comprometido, digo yo por si eso quiere hacer, él ya había comprometido que las utilidades del Tren Maya y del aeropuerto de Santa Lucía iban a ser para financiar el presupuesto de los militares, del retiro de los militares. Pero bueno, ok. Aquí lo que llama la atención es que, por ejemplo, tiene a gente como Ignacio Mier, que votó a favor del FOA Proa y eso se lo ha callado López Obrador. Siendo que tanto se quejaba, bien que utilizó de bandera política el FOA Proa, y sin embargo tiene ahí en sus filas a un exprista llamado Ignacio Mier, que votó a favor del FOA Proa y que ahora quiere que le creamos, ese señor que votó a favor del FOA Proa y que se lo han callado todos, quiere que le creamos que el Fondo de Pensiones del Bienestar no va a afectar en ningún momento a los ahorros de trabajadores ni a nadie, va a afectar. Digo, bueno, en ese caso, en esa situación también está Arturo Saldívar, fíjense qué chistoso. En ese caso está también Arturo Saldívar. Y hoy Héctor de Maulión, en su columna, nos lo reveló. No voy a leer todo el texto de la columna, donde da cuenta de cómo López Obrador se oponía al FOA Proa, que incluso viene en un libro que el propio López Obrador hizo público. Me voy a ir hasta esta parte, que es lo que me parece a mí más interesante aquí de señalarles. Fíjense bien, vale la pena esto. Mientras André Manuel López Obrador denunciaba el saqueo, los organismos empresariales comenzaron a coro a defender la iniciativa de Ernesto Zedillo con el argumento de que de no aceptarse se propiciaría una crisis peor que la de 1995. Fíjense esto, cuando en 1999 el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, el IPAD, ordenó, fíjense, ordenó que las operaciones realizadas por el FOA Proa fueran auditadas a fin de determinar si existían irregularidades en la compra de cartera a los bancos e instruyó para que, en caso de encontrarse irregularidades, dichas instituciones devolvieran los títulos de crédito que se hubieran emitido a su favor, el despacho del hoy, fíjense, el despacho del hoy ministro en retiro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, le cayó del cielo un negocio millonario, amparar, ojo eh, amparar a las instituciones bancarias involucradas, Banco Omer, Banco Internacional, Banco Nacional de México, Banco Mercantil del Norte, a fin de que no se revisaran sus créditos, fíjense, a fin de que no se revisaran sus créditos, algunos de los cuales la Auditoría Superior de la Federación había considerado ilegales y la Cámara de Diputados había ordenado investigar, en ese tiempo, fíjense, Saldívar representó pues a los banqueros que López Obrador acababa de denunciar en su libro como un puñado de especuladores y traficantes de influencias, según los documentos, por eso les quise leer esto, porque aquí dan cuenta de los expedientes, fíjense esto, según los documentos del voluminoso juicio de amparo indirecto, 979 diagonal 2002, radicado en el juzgado noveno de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal y del amparo en revisión 878 2004, turnado a la Suprema Corte de Justicia, el hoy apasionado defensor en los medios de la Cuarta Transformación, el heroico funcionario que abandonó la corte para emprender la defensa de los más pobres, de los desposeídos, de los olvidados de este país, litigó, ojo, litigó hace 20 años en favor del saqueo de que estos eran víctimas, o sea, los mexicanos, el mayor robo cometido desde la colonia a fin de detener el escrutinio ordenado por el IPA, así, cuando su despacho obtuvo una suspensión definitiva, Saldívar ofreció una entrevista al periódico La Jornada, el 23 de septiembre de 2003, en la que acusó, fíjense, en la que acusó al Auditor Superior de la Federación Arturo González de Aragón de rebasar el campo de sus atribuciones, explicó Saldívar que si en estos momentos el IPA pudiera descontar a los cuatro bancos el monto de los pagarés que les otorgó el entonces Fogaproa, el sistema financiero mexicano sufriría un desequilibrio similar al que se generó en diciembre de 1994. No sólo esto, no sólo eso, preguntó, ¿de dónde había sacado el Auditor la información que le hacía presumir la existencia de irregularidades? Se ve claramente que hubo violación al secreto bancario y agregó que la protección de la justicia federal a los bancos era necesaria en beneficio de la economía nacional. ¿Eh? Fíjense, todo lo contrario de López Obrador que se quejaba del Fogaproa. Digo también, el hoy aliado de Andrés Manuel López Obrador se ha estigmatizado a los banqueros por el hecho de que recurrieron al amparo, sólo porque están reclamando un acto de inconstitucionalidad en su contra. Las mismas lenguas dicen que el despacho cobró sus servicios en millones de dólares. Andrés Manuel López Obrador considera que el Fogaproa ha costado al pueblo de México tres millones de pesos. No hay otra conclusión. Saldívar fue parte del mayor robo cometido desde la colonia. ¿Eh? Fíjense cómo de esto que viene amparado en los expedientes, porque aquí es una cosa que señala Héctor de Mauleón, pero haciendo referencia a los expedientes al respecto. ¿Sí? Esto es lo que, lo que, si les, aquí está, aquí está. Según los documentos, y aquí están los documentos del juicio de aparo indirecto, y ahí ya les dije el número, radicado en el juzgado noveno y del amparo tal y tal y tal. El hoy apasionado defensor de los medios de la cuarta transformación, el heroico funcionario de la corte para emprender la defensa de los más pobres y de los más, de los desposeídos, de los olvidados de este país, litigó hace 20 años. Y eso ahora en expedientes, ¿eh? Litigó hace 20 años en favor del FOBAPROA. Fíjense lo honesto que resultó. Fue parte del saqueo más grande que se le ha hecho a los mexicanos desde el tiempo de la colonia, según López Obrador. ¿Eh? Pero de esto sí, López Obrador y todo su clan manipulador no dicen nada. Ahora hay que seguir la narrativa del presidente, seguir las narrativas de los manipuladores, de que se trata, como lo dijo el presidente en el video, ahora ya se sabe que es una venganza. Ya se sabe de dónde. ¿De dónde se sabe eso? ¿Dónde están las pruebas de que se trata de una venganza? Ah, es que como no se le da entrada a las denuncias anónimas. Miren, las denuncias anónimas, esto ya ha quedado claro, lo ha dejado bien en claro la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, las denuncias anónimas no son prueba. Fíjense, no son prueba. Pero sí dan lugar a que cuando se lleve a cabo investigaciones se pueda saber cosas. O sea, eso no hay que perderlo de vista. Ahora, si están tan seguros como dicen, si están tan seguros como dicen, que se trata de una venganza, que es honorable, que son mentiras, que son calumnias en contra del ministro Saldívar, yo nomás me pregunto, ¿por qué entonces a pregunta expresa que le hicieron a Claudia Sheinbaum? Fíjense, ¿eh? A pregunta expresa que le hicieron a Claudia Sheinbaum de que si metería las manos al fuego por el ministro Saldívar, vean lo que dijo Claudia Sheinbaum en ese momento. Vean. Digo que el tema, mientras no se demuestre que alguien tiene algún problema con la justicia o no es el sustento de nuestro sistema jurídico, o que ya los medios de comunicación van a sancionar a una persona y ahora se convirtieron en jueces, no, por eso digo hay que serenarse tranquilo. ¿Se fijaron? ¿Se fijaron? No fue, no fue para decir que mete las manos al fuego por Saldívar. O sea, sí hay que decir que es, que es falso, que es una venganza, que este, no, no sé, no sé, o sea, es en contra, que es un asunto electoral, que hay que decir todo. Pero si la misma Claudia Sheinbaum no es para decir, si yo meto las manos, por eso lo tengo en mi equipo, porque es una persona íntegra, honesta, a toda prueba, ¿eh? No, le dio la vuelta, como sabe hacerlo, el igual que López Obrador en la mañanera, igualito, son lo mismo, ¿sí? No se atrevió, pues entonces, ¿qué pasó? No que, no que están muy seguros de que, de que se trata de una venganza, y que no es cierto, que quién sabe qué. O sea, por favor, o sea, no me vengan con esos cuentos. Bueno, pero esto ya va a dejar de ser una denuncia anónima. Esto ya, ya va a dejar de ser una denuncia anónima, porque una magistrada lo va a denunciar. Ah, sí, vean esto. Le llueve a Saldívar, magistrada a lista denuncia contra el ministro de la Corte por siete supuestos delitos. Una magistrada del circuito de Zapopan, Jalisco, dijo que presentará una denuncia contra el ministro en retiro a Turo Saldívar por delitos como tráfico de influencias, obstrucción de la justicia, abuso de funciones, entre otros. Fíjense. Elba Sánchez Pozos, magistrada del circuito del cuarto tribunal colegiado en materia administrativa de Zapopan, Jalisco, anunció que presentará una denuncia contra Arturo Saldívar, ministro, bueno, es ministro, ministro en retiro de la Suprema Corte por diversos delitos. En entrevista con Joaquín López Dóriga en Fórmula Noticia, la magistrada precisó que en los próximos días presentará la denuncia por abuso de funciones, actuar bajo conflicto de interés, tráfico de influencias, encubrimiento, obstrucción de la justicia, notoria ineptitud y descuido en el desempeño y no preservar la dignidad, imparcialidad y profesionalismo propios de la función, o sea, de la función que tenía como ministro de la Corte. Aseguró que desde 2019 denunció, ojo, eh, desde 2019 denunció diversos actos indebidos al interior del Consejo de la Judicatura, por lo que fue suspendida. Fíjense, denuncia lo mal que se están dando las cosas, tanto que dice López Obrador, no, es que está podrido, pues cómo no iba a estar podrido, si a los que denunciaban lo que estaba mal los corrían en cuál Suprema Corte, pues en la que estaba presidiendo este Arturo Saldívar, en cuál Consejo de la Judicatura Federal el que estaba presidiendo Arturo Saldívar. López Obrador llamando a a denunciar la corrupción, eso hizo la magistrada y lo que se ganó es que la suspenda Arturo Saldívar, eso fue lo que ganó por denunciar lo que estaba mal. Fíjense, bueno, por lo que fue suspendida y cambiada de adscripción a Sinaloa, lo que se considera como un castigo. Sánchez Pozos aclaró que la otra denuncia que se dio a conocer hoy contra Saldívar es anónima, pero esta vez la denuncia será con su nombre, así, para que no anden porque es anónima, ah, pues va, aquí va, pero con mi nombre. Contra mí, así dice, contra mí fue, fue de la manera más rigurosa, no hay otra manera más rigurosa, no atendió a la denuncia que hizo oportunamente en abril de 2019, guardaron la denuncia y él dio la orden para que no se realizara la investigación en contra de los actos que denuncié. Así dijo la magistrada, ¿eh? Después me suspendieron, me cambiaron de adscripción a Culiacán, Sinaloa y solo por haber denunciado a gente que en su grupo de poder me mandó a mi casa con un sueldo disminuido del 33%. Me quedé sin trabajo y todo ello derivado de las denuncias que hice oportunamente y que no iba a permitir porque es su estilo. Son expertos y estrategas en el encubrimiento. Acusó, acusó que se manipulaba la unidad de administración del Consejo de la Judicatura y que Carlos Saltizar era el brazo derecho, pues no hacía algo que el exministro Saldívar no autorizara. Relató que en alguna ocasión quien querían, fíjense, relató que en alguna ocasión querían que firmara una resolución de libertad sin antes haber discutido y revisado el proyecto. O sea, nomás querían que lo firmara. Fíjense, en un caso de los más relevantes fue que me acercaran un asunto para que solo firmara y era una libertad en materia penal. Era sobre armas. Me negué a firmar y lo denuncié de inmediato a Saldívar y no se investigó. Apunto. Fíjense. Con respecto a las declaraciones del expresidente de la Corte acerca de que la denuncia en su contra es una cacería de brujas, la magistrada puntualizó en que es un experto en el encubrimiento y no está diciendo la verdad. Bueno, aquí yo solamente les quiero recordar y fíjense cómo el tiempo el tiempo es el que es buen amigo y es el que termina dando razón. Yo aquí lo había comentado Arturo Saldívar incluso siendo presidente de la Corte siendo presidente del Consejo de la Judicatura Federal Arturo Saldívar era uno antes de que iniciara el gobierno de López Obrador. Una vez que inició el gobierno de López Obrador ¡pum! Se volvió otro. Y empezó y ya que tanto dicen ¡ay! Nunca se habían hecho denuncias anónimas y luego luego se le diera celeridad pues tampoco tampoco la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ponía a emendar las cosas para hacerlas constitucionales excepto cuando ya López Obrador era presidente y Arturo Saldívar estaba en la Corte como presidente de la Suprema Corte. Para muestra un botón que yo aquí denuncié en uno de los programas que me fueron ya eliminados porque le digo que me hackearon en el canal anterior donde tenía todo lo que había toda esta labor de propósito informativo que vine haciendo desde 2007 pues me fue borrada pero en ese programa yo les había señalado que estuvo muy raro pero bastante raro que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no solamente decidiera si era constitucional o no la farsa esa de juicio expresidente uno de los atoles con el dedo que se le dio a los mexicanos supuestamente de que iba a haber justicia en esta 4T y como vemos hasta la fecha pues sigue todo igual dice López Obrador que se ha disminuido que ha disminuido la desigualdad ah pues en donde en donde porque mientras contoy sus aumentos al puro mínimo porque ellos lo hacen en general yo he visto spots en favor de Claudia de campaña en el que dicen que para que siga aumentando el salario hay que buscar el como se llama es de morena hay que buscar el plan que se haga lo del plan C o sea que tengan ellos la mayoría en el congreso y una de las razones que ponen es para que siga aumentando el salario perdón solamente el que ha aumentado son a los que ganan el puro mínimo que es la minoría de la clase trabajadora el resto ha seguido con los mismos sueldos paupérrimos y eso no me lo va a dejar mentir nadie el resto de todos los trabajadores y empleados del país siguen con la misma miseria y con el mismo sueldo paupérrimo porque lo único que ha subido es el puro salario mínimo y aquí ya lo expliqué muchas veces todo por una patraña creada desde el prianismo para que se desvinculara al salario de los factores de la economía y además además ese aumento ese aumento cuenta con buena parte de lo aportado por los mismos potentados a través del monto independiente de recuperación del que nunca ni López Obrador ni su gente ni esta Luis Alcalde cuando era secretario del trabajo han dicho ni una palabra porque porque se trataba de eso desvincularlo subir el puro mínimo beneficiar con ello a un sector minoritario y si decir y si hablar de que se están aumentando salarios bueno eso es una mentira brutal saben que bien como como son como son este de mentirosos y de estar engañando a la gente pues entonces esos son los detalles que uno no debe de perder de vista porque pues ahora como se les va a estar creyendo todo lo que nos vienen diciendo y lo que nos viene embarajando entonces concretamente en el caso de Arturo Saldiva que es del que estoy hablando preguntándoles o sea me van a perdonar pero o sea estamos hablando de una situación en la cual se vio el cambio entonces así como ahora dicen que no pues es que a las denuncias no se les da celeridad desde la misma forma tampoco la Suprema Corte se dedicaba a enmendar la Suprema Corte se dedicaba siempre a determinar si es inconstitucional o constitucional y darle luz verde a las cosas que se presentan en el pleno fue un caso excepcional y desde ahí y desde ahí yo comenté que estaba muy sospechoso esto de la presidencia de Arturo Saldiva y ya luego lo vimos con el pasar del tiempo ya después el propio presidente confesó hace poco en su propia mañanera de que pues sí así como no queriendo la cosa que platicaban de los asuntos y que hay que tener cuidado con eso imagínense hay que tener cuidado con eso imagínense al imagínense Arturo Saldiva del presidente del Consejo de la Judicatura Federal diciéndole a un juez de distrito o diciéndole a un este a un juez de circuito o diciéndole a no sé este cuidado con esto imagínate pues tu jefe el jefe máximo te dice miren aquí ellos se van a basar en la misma la misma en el mismo engaño al que se ha sometido a los mexicanos desde ya ni me acuerdo desde cuándo dicen fíjense bien dicen si tienen pruebas que denuncien perdón de cuándo acá de cuándo acá así para porque a mí no me van a ver lo tonto se lo podrán ver a los billones de adoctrinas pero a mí no de cuándo acá la presión por ejemplo de un de un ministro presidente de la corte a un juez va a venir este va a venir escrita en un documento y firmado por el presidente de la corte porque eso es lo único que puede valer como prueba así de sencillo es lo único que puede valer como prueba el mismo presidente aquí se los quiero presentar ahorita de volada el mismo presidente Arturo Saldívar fíjense lo que él mismo escribió porque con eso les digo en los pequeños yo siempre lo he dicho en los pequeños detalles si es es donde se ve donde sale toda la verdad de todo en pequeños detalles incluso de quienes son parte de fíjense fíjense lo que dijo lo que puso Arturo Saldívar en su cuenta de Twitter y quiero presentárselos así de volada rápido a ver si lo encuentro ahorita pero vale la pena a ver si lo puedo encontrar lo puso él en su cuenta de Twitter aquí está fíjense como ellos mismos demuestran y él estuvo de presidente de la corte y esto lo digo por lo que dice López Obrador de él miren lo que el propio ministro Saldívar escribió en su cuenta de Twitter al respecto la suprema corte de justicia de la nación carece fíjense carece de un marco jurídico para sancionar así él lo está diciendo la suprema corte de justicia de la nación carece de un marco jurídico para sancionar esto confirma que tanto la investigación en mi contra como la filtración masiva de la denuncia que ellos mismos fabricaron tiene una intencionalidad exclusivamente político electoral en contra del movimiento de la 4T fíjense como ya aquí ya repartió como diciéndoles en contra de ustedes adoctrinados no conozco contra mí es en contra también de ustedes para moverles el tapetito y órale pero vean esto que dijo para que vean como bueno se miente pero adiós igual que cuando la corte confabuló con Fox para desaforar al entonces jefe de gobierno André Manuel López Obrador no les funcionó hace 20 años y no les funcionará ahora a ver aquí aquí vámonos por partes que tuvo que ver la suprema corte de justicia de la nación con el desafuero de López Obrador que tuvo que ver que tuvo que ver la corte porque así está diciendo él igual que cuando la corte confabuló con Fox que tuvo que ver la corte el desafuero de André Manuel López Obrador ni siquiera llegó a la corte así el desafuero de López Obrador tomó el cauce que marca la constitución no tenía por qué llegar a la suprema corte porque se actuó conforme a la constitución en aquel tiempo la procuraduría la PGR la Procuraduría General de la República fue la que pidió el juicio político contra André Manuel López Obrador fue la Cámara de Diputados la que resolvió y en última instancia en última instancia lo que era la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en ninguna parte tuvo que ver en absoluto la corte la Suprema Corte de Justicia no tuvo nada que ver en el asunto del desafuero de López Obrador fue resuelto fue resuelto bajo el procedimiento que tenía que ser y no se tuvo que resolver nada al respecto por parte de la Suprema Corte es más quienes libraron quienes libraron a André Manuel López Obrador de ese problema fueron dos panistas que fueron los que pagaron la fianza para que él saliera porque no lo querían en ese tiempo que ahora ya están pegados también en la 4T una de ellas es la Gabriela Cuevas ellos no lo dijeron pagaron ellos la fianza para que no se fuera a ser la víctima López Obrador perdón ese señor se ha hecho la víctima siempre siempre se ha hecho la víctima entonces ¿por qué les comento yo todo esto? pues porque fíjense hasta en eso hasta echando mentiras hasta echando mentiras a quienes a los adoctrinados nada tuvo que ver la corte en el desafuero de López Obrador es más ni siquiera hizo falta ni siquiera hizo falta porque en ese tiempo la en el tanto en el congreso como en la asamblea legislativa ¿sí? tenían mayoría el PRI y el PAN en ese tiempo ni siquiera hacía falta pero hay que echar mentiras hay que echar mentiras y hay que repartir ¿sí? que es en contra del movimiento fíjense hasta la palabra usó Saldívar es en contra del movimiento cuando es un asunto de él vamos a ver si ahora que esta magistrada va a denunciarlo y que ya no va a ser anónimo vamos a ver en qué para este asunto vamos a ver en qué para este asunto pero lo que más me llamó la atención ya para terminar es el hecho de que por un lado dicen que que no se trata de venganza que no que es que como que a raíz de una denuncia anónima que desde la filtración este ya desde allí está se nota el el sesgo político y que lo que quieran a lo mejor sí yo no voy a decir que no a lo mejor sí pero vuelvo a lo mismo que que con respecto a lo que ha hablado de López Obrador de de que de que este todo es guerra sucia así pero tienen con que lo que no ha cumplido el gobierno le sirve de materia para organizar guerra sucia a detractores y esto sucede en México y en todos lados sí y en todos lados así que con lo de Arturo Saldívar es igual tan hay cola que el mismo presidente porque todo se va desprendiendo de ahí de lo que el mismo presidente dijo una manera muy sutil para que sea digerido por las mentes sea digerido sea digerida por las mentes débiles adoctrinadas víctimas de todo el clama manipulador de López Obrador comandados por Epivenio Ibarra principalmente y por Genaro Villamil y otros los moneros y esos sí esas mentes débiles esas son las que hay que hay que decírselos de una forma que lo dijeran sus mentes débiles ay no no fue no fue no fue entromete no fue entrometerse el presidente el presidente del poder ejecutivo con el legislativo no no fueron pláticas en las que simplemente se hablaron de los temas y en las que se dijo que mucho cuidado con eso pero no no es intromisión así lo mismo que lo mismo que con lo del tren Maya se descarrila pero no es descarrilamiento simplemente fue una interrupción del flujo de vía fíjense hasta que conceptos manejan ellos para seguir engañando a las víctimas débiles del clan manipulador y de López Obrador mismo así tan fácil pero si tan seguros están como dice el presidente si tan seguro está de lo honorable íntegro que es Arturo Saldiva es como es posible que su candidata no fue capaz de decir a pregunta expresa que le hicieron que si metería las manos al fuego por Saldiva vámonos bueno amigos gracias por haberme acompañado en este programa los espero en el próximo estén pendientes ahí en en este mi canal youtube si no te has suscrito suscríbete suscríbete y dale click a la campanita para que recibas cada video nuevo short o programa o lo que yo les presento de esto que es opinión en serio para todos ustedes también no se les olvide dejar sus comentarios y su like en los videos de repetición todos los que me quieran seguir en mi cuenta de x nomás ahí pongan arroba el bote y ahí me encuentran y en mi cuenta en facebook me puedes seguir simplemente escribe en el buscador gerardo de la huerta y ahí te va a aparecer mi perfil para que me sigas y bueno pues todos los que quieran apoyarme para que siga esta opinión en serio allí en la parte superior de su pantalla están pasando las opciones mismas que encontrarán en la descripción de cada video de este canal youtube esto que es opinión en serio para todos ustedes que Dios me los bendiga amigos pase la chévere y nos vemos y nos vemos